Durante la presentación de la Flora Mutis Digital en Madrid, el presidente Santos aseguró que aún falta un 20% de la diversidad de especies vegetales y animales por ser identificada en el país. Y reiteró que el gobierno dejará sentadas unas bases firmes para la expedición bio de Colombia. En el Real Jardín Botánico de Madrid, el presidente Santos participó de la presentación de la Flora Mutis Digital. A partir de hoy, cualquier científico podrá acceder al legado de la expedición botánica, la Flora Mutis, a través de Internet. Con este muy sencillo archivo está ahí contenido todo esa muy valiosa información. En este dispositivo se condensan más de seis décadas de trabajo de la Junta Mutis, mostrando que su objetivo de elaborar una edición monumental de la obra científica del sabio Mutis está cumplido. Enhorabuena. El archivo contiene los volúmenes digitalizados de las ilustraciones botánicas del científico José Celestino Mutis. Dos siglos atrás, Mutis cambió el panorama científico y económico de nuestro país al inventariar nuestras especies vivas. Por eso vamos a seguir su ejemplo y hacer un inventario que incluya plantas y animales, pero también microorganismos, bacterias y géromas del inventario genético. Para lograr este propósito, el gobierno impulsa la expedición Bio Colombia. La expedición Bio Colombia será liderada por Conciencias.